Nena linda de donde saliste tú, como que te dibujaron con pincel, rompieron el molde y no hay similitud, baby como tú no hay otra. Y es que me provoca, boca, tu boca y mi boca, boca, volviéndote loca, loca, hecha pa' acá, subiendo la nota, nota, compartiendo un par de copas, eso es mucha gana, hecha pa' acá. Las ganas son tantas, que cuando te veo solito se me levanta, atrevido suena pero yo sé que te encanta, a mí no me engañas con tu cara de santa mujer, dime qué vamos a hacer. Suéltate el pelo, vamos a hacerlo, vamos a desbaratar el suelo, te vienes conmigo, nos vamos sin miedo, calentemos, no rompamos el hielo. Nena linda de donde saliste tú, como que te dibujaron con pincel, rompieron el molde y no hay similitud, baby como tú no hay otra. Y es que me provoca, boca, tu boca y mi boca, boca, volviéndote loca, loca, hecha pa' acá, subiendo la nota, nota, compartiendo un par de copas, las ganas son tantas, que cuando te veo solito se me levanta, atrevido suena pero yo sé que te encanta, a mí no me engañas con tu cara de santa mujer, dime qué vamos a hacer. Suéltate el pelo, vamos a hacerlo, vamos a desbaratar el suelo, te vienes conmigo, nos vamos sin miedo, calentemos, no rompamos el hielo. Nena linda de donde saliste tú, como que te dibujaron con pincel, rompieron el molde y no hay similitud, baby como tú no hay otra. Y es que me provoca, boca, tu boca y mi boca, boca, volviéndote loca, loca, hecha pa' acá, subiendo la nota, nota, compartiendo un par de copas, eso es mucha ropa, ropa hecha pa' acá. Y es que me provoca, boca, tu boca y mi boca, boca, volviéndote loca, loca, hecha pa' acá, subiendo la nota, nota, compartiendo un par de copas, eso es mucha ropa, ropa hecha pa' acá. Y es que me provoca, boca, tu boca y mi boca, boca, volviéndote loca, loca, hecha pa' acá.